Hola, bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy estamos de lujo y de manteles largos con la presencia de nuestro estimado colega y amigo Osvaldo Dalera. Osvaldo es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Filosofía y Pedagogía egresado del profesorado P. Elizalde. Obtuvo el diploma en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es además especialista en Didáctica por la Universidad de Buenos Aires. En su haber, cuenta con un buen número de publicaciones. La última de ellas, entre expectativas y decepciones, la Sociología Política de Niklas Luhmann, publicada en Amazon apenas el año pasado. La segunda es la Sociedad como Sistema de Comunicación, la teoría sociológica de Niklas Luhmann en 30 lecciones, publicada por Editorial Biblios en Buenos Aires en el 2012. La tercera es Sociología del Sistema Educativo o Crítica de la Educación Cínica, publicada también por Editorial Biblios en Buenos Aires en 2010 y que hace unos cuantos meses, en octubre del año pasado, Osvaldo fue muy amable en darnos una extraordinaria conferencia sobre el sistema educativo y la sociología. Un análisis crítico, sumamente crítico, del sistema de educación básica e incluso de educación universitaria. Hoy, la exposición que nos presenta Osvaldo Galera tiene como tema un punto siempre móvil en constante controversia, la política. Su aportación gira en torno a su libro, publicado en Amazon el año pasado, el de 2020, entre expectativas y decepciones, la sociología política de Niklas Luhmann. Estimado Osvaldo, tienes la palabra. Bueno, primero que nada agradecer al profesor Carlos Sedano por la presentación y al mismo tiempo por la invitación que me ha dispensado para volver a presentarme en este prestigioso seminario. Y a través de su persona quiero agradecer al Departamento de Sociología y a la Universidad de Guadalajara por el agradecer y felicitar por el enorme esfuerzo que significa la realización de este seminario y con la participación de tan prestigiosos colegas que en realidad enaltecen a uno y lo llenan de orgullo. Así que muchas gracias Carlos por la invitación. Y bueno, ya ingresando en el tema, como bien decía el profesor Sedano, lo que tenemos preparado para hoy es una presentación que vamos a ir acompañando y matizando con una musicalización que aclimate y nos permita ir acompañando la exposición con un sonido de fondo agradable. Les decía que bueno, el propósito de esta presentación es hacer una breve y muy sintética exposición de algunos de los aspectos que toca el libro, porque en verdad hablar de todos los temas que yo me propuse abordar desde la Sociología de Luhmann en mi libro las expectativas y decepciones, hubiera sido verdaderamente imposible para el tiempo que disponemos. Así que intenté hacer una selección que ya mismo voy presentándoles como el programa tentativo de lo que vamos a hacer en el día de hoy y esperemos poder cumplir con estas expectativas, temas, como habla el título del libro, y llegar a poder desarrollar cada uno de los temas. Este es el programa de la exposición que corresponde a tres de los puntos que yo trabajo en el libro y lo que vamos a hacer antes de comenzar con cada una de estas tres propuestas. Permítanme comentarle algo respecto de dos o tres cuestiones que me parece deben ser aclaradas antes de seguir adelante. La primera tiene que ver con la elección del título del libro y que no fue fácil porque en realidad yo tenía tres opciones. La primera que se me había ocurrido era titularlo El neomaquiavelismo, la sociología política de Niklas Luhmann. La idea de ponerle ese título tiene que ver con el planteo de una analogía que no es original mía sino que lo hemos visto ya en algunos otros autores y la idea básica es que tal como Luhmann analiza la política de la modernidad uno podría arriesgar la hipótesis de que Luhmann es a la democracia o la teoría de Luhmann es a la democracia lo que fue la obra de Maquiavelo al principado. No en el sentido de una cuestión oscura o de recomendaciones aviesas para el príncipe o en este caso para los gobernantes, sino de una descripción cruda y crítica ya tendremos oportunidad de ver algunos de estos puntos. Pero bueno, deseché ese título porque si no hubiera tenido que dedicarle más tiempo a explicar esto que yo acabo de mencionar. Una segunda opción era ponerle como título el neodesencanto, la sociología política de Niklas Luhmann. ¿Y por qué el neodesencanto? Bueno, porque en realidad tal como estaban planteadas las cosas la política planteada en los términos que lo hace Luhmann podría dejar ver o entrever el desencanto en los términos que presenta lo que hoy se conoce, por ejemplo, desde Pierro San Baleón como la antidemocracia o la antipolítica y entonces eso me parecía que podía prestar a confusión y quería yo contrastarlo con aquella propuesta beberiana del desencanto respecto de lo que significó la presencia de la racionalidad política en la modernidad respecto del desencantamiento del mundo de la época precedente. Así que finalmente me decidí por expectativas y decepciones y aquí es otra de las aclaraciones que quiero hacer. ¿Por qué? Porque me parece que tiene más que ver con el estado actual de, poniéndonos en la perspectiva del público como observador dentro de los tres componentes del sistema político que ya abordaremos de inmediato, digo poniéndonos en la perspectiva del observador y más precisamente del observador de la política latinoamericana uno ve que esa observación oscila entre expectativas y decepciones probablemente no sea una cuestión nada más de nuestro continente pero sí vale la pena aclarar que en toda la obra política donde Luhmann analiza el sistema político solamente hay referencias aisladas y muy puntuales respecto de la situación en los países en vías de desarrollo como se lo llama dentro de la obra pero que generalmente toda su mirada está depositada en el sistema político de los países desarrollados por lo tanto en lo que sigue va a haber una descripción de esta teoría pero probablemente con el sesgo inevitable de la observación por lo tanto quedará en ustedes observar al observador en este caso vendría a ser yo respecto de algunos matices que uno podría ver en la sociología política dentro de nuestro territorio bueno, dicho esto y haciendo estas tres aclaraciones podemos pasar inmediatamente al primer punto que es el sistema político aquí nosotros vamos a ver en una primera imagen cómo evolucionó según Luhmann el sistema político entre dos grandes momentos uno es lo que vamos a agrupar dentro del concepto de premodernidad que incluye hasta podríamos decirlo así grosso modo hasta mediados del siglo XVIII en donde la política estaba o se presentaba mejor dicho en una dimensión bidireccional y jerárquica y la distinción principal que permitía observar el desarrollo de la política durante ese largo periodo que por supuesto incluye otras diferencias sistémicas pero la hemos agrupado dentro de lo que aquí llamamos premodernidad digo se observaba el sistema político bajo la distinción superior inferior o arriba abajo el que mandaba y el que obedecía en la modernidad esa dimensión de la política se modifica y pasamos de lo que es la dimensión bidireccional perdón a una dimensión circular y tridimensional ya no es una presencia vertical digamos sino que la dinámica es circular y aquí para nosotros es importante porque luego de hacer alguna mínima observación respecto del poder dentro de la política nos vamos a detener más en esta circularidad entre los subsistemas aunque aquí también cabe aclarar que Luhmann tampoco considera lo que es el público o la población en general como un subsistema en sentido estricto por las características que se le asignan a a a los subsistemas ¿no es cierto? el público tiene una dinámica diferente pero la administración y la política podrían ser considerados subsistemas del sistema político a los efectos de esta presentación vamos a darle la misma denominación a los tres pero haciendo esta aclaración previa bueno digo que en la modernidad se modifica la dimensión jerárquica por una dimensión circular porque y tridimensional o sea ya no hay dos componentes solamente sino que ahora son tres y lo que define esta circularidad es el hecho de que continuamente en la misma dinámica del sistema político los tres componentes se observan continuamente y mutuamente durante todo el transcurso en donde uno se ingresa digamos en la lectura y el análisis del sistema político por eso las flechas de los tres nos están hablando de esa circularidad y de una observación continua que bueno ahora vamos a ir mirando cuáles son los rasgos que caracterizan a cada uno de estos tres subsistemas cuáles son sus generalidades y alguna particularidad de cada uno de ellos después pondremos a lo mejor el acento básicamente en el público porque en definitiva el público somos todos nosotros y cómo es que nosotros nos ponemos en contacto o mejor dicho estamos permanentemente observando el funcionamiento de la administración y la política desde la óptica que veremos de qué se trata del público según los momentos por lo que atraviesa la política del lugar en el que cada uno de nosotros está incluido dicho esto acerca de la evolución del sistema algo de lo que no se puede dejar pasar cuando uno habla de la política del sistema político es de la noción de poder ¿no es cierto? entonces aquí vamos a mencionar brevemente las tres o cuatro características que Luhmann le asigna al poder dentro de la teoría política y directamente después vamos a pasar a analizar cada uno de los componentes de la circularidad del sistema político en primer lugar el poder es un medio de comunicación es el medio mejor dicho el medio de comunicación simbólicamente generalizado del sistema y la función es reducir complejidad respecto ahora esto lo vamos a ir ampliando a medida que nos internalicemos sobre todo en el análisis de la administración reducir complejidad respecto de la relación que el sistema mantiene con el entorno ustedes saben incluido por supuesto el público y el otro subsistema que es la política ustedes saben que el entorno presenta desde la mirada del observador que toma contacto con el cualquiera sea el recorte que hiciéramos del entorno una complejidad que es imposible abordar en toda su dimensión por lo tanto el poder veremos como a través de la toma de decisiones colectivamente vinculante reduce esa complejidad por eso la operación que se lleva adelante mediante el ejercicio del poder es la toma de decisiones colectivamente vinculantes esa es finalmente la función del sistema político proveer a la sociedad de toma de decisiones que sean colectivamente vinculantes después uno podría aquí o mejor dicho podría decir en este primer punto cuáles son los matices y ahí es donde entra a jugar esta diferencia que nosotros mencionábamos respecto de los países ya desarrollados y los que Luhmann denomina en vías de desarrollo porque el mismo poder que se supone detenta el que gobierna muchas veces queda en entredicho por la presencia y la fortaleza de los poderes fácticos pero bueno esa es otra cuestión la importancia del poder cuando aquí hablamos de la capacidad de influencia negativa uno podría decir que es inversamente proporcional a lo que decimos un poco más abajo a esa combinación de expresividad simbólica y coacción física ¿por qué? porque en realidad el poder verdaderamente funciona como tal cuando está sugerido cuando si uno quisiera decirlo en términos más llanos cuando la amenaza de su ejercicio del otro lado se siente como real de manera tal que y ahí es donde aparece la expresividad simbólica del poder ¿no es cierto? es decir cuando la sola presencia de los símbolos de quien detenta el poder lo dejan como algo que evidentemente si debiera aplicarse sucedería sin ninguna duda pero ¿qué sucede? que en la medida en que la expresividad simbólica pierde fuerza y pierde credibilidad el poder debe recurrir a la coacción física y cuanto más coacción física hay que poner en ejercicio el poder resulta más debilitado bueno estas son a grandes rasgos las generalidades respecto de lo que podríamos decir muy sucintamente las dimensiones del sistema político el sistema político particularmente moderno con esta tridimensionalidad de estos tres componentes para no decirle subsistemas a los tres y esta observación permanente que tiene a su vez las tres dimensiones la dimensión temporal la dimensión objetiva y la dimensión social es decir en cada uno de los momentos por los que atraviesa el sistema político esa dinámica se va modificando y se va modificando al mismo tiempo como cada uno de los tres actores vamos a decirle así modifica su observación en función del tiempo y en función de lo que sucede realmente al interior de cada uno de los otros dos sistemas así que bueno ahora vamos a hablar justamente de cuáles son los como Luhmann lo llama los cortocircuitos y cuáles son los esquemas de distinción con los que se producen estas se producen estas observaciones entre administración política y público y qué tensiones generan esas observaciones según el momento así que vamos a ir haciendo cuando hablamos de cortocircuito estamos hablando de las críticas que cada uno de estos actores hace respecto de cómo se comportan los demás pero fíjense una cosa interesante para poder llevar adelante estas críticas de uno hacia el otro cada uno de los subsistemas debe salir de sí mismo para ver la actuación o el comportamiento político del otro al que está observando y esto interrumpe la autorreferencia sobre todo de la administración y de la política y aquí es interesante hacer esta aclaración porque tanto la administración digamos una lectura ingenua del sistema político nos podría hacer pensar que o mejor dicho una lectura no sistémica tal como la que presenta Luhmann da cuenta o tiene o parte de la suposición de que la política lo que hace es observar el entorno y en función de eso actúa al interior del sistema para resolver los problemas bueno aquí es una de las primeras indicaciones que Luhmann da respecto y de ahí su descripción cruda el sistema no trabaja para resolver los problemas del entorno trabaja para mantener la dinámica de su propia subsistencia dentro de cada uno de estos tres actores la administración trabaja para que la administración siga funcionando la política hace lo propio entonces ¿qué pasa? cuando tienen que salir a mirar lo que está haciendo el otro se tiene que interrumpir esa autorreferencialidad que es lo que cada uno de estos dos actores privilegia para que no por otra parte si se detuviera el funcionamiento de la administración o de la política se interrumpiría el funcionamiento del sistema político como eso no es posible porque produciría un colapso a nivel social entonces la autorreferencia sigue siendo imprescindible ahora cuando se trata de observar lo que está haciendo el otro esa autorreferencia tanto de la administración como de la política se interrumpe para llevar adelante la crítica observen que no estoy hablando del público porque el público tiene otra dinámica de funcionamiento por eso yo aclaraba al principio que Luhmann no lo considera un subsistema como en el caso de los otros bueno la fórmula de la crítica que Luhmann reconoce es la fórmula progresista conservador esa es la fórmula que codifica la política de la modernidad y opera como dos recipientes digamos tanto ser progresista o decirse progresista como decirse conservador donde uno puede en el momento en donde ejerce la crítica poner los contenidos que le quedan cómodos digamos por lo tanto no es y todos nosotros que somos observadores cotidianos de la política podemos ver que lo que en un momento se considera progresista visto desde otra óptica puede ser conservador y al inversa lo cierto lo que el otro juzga como conservador el que está en el gobierno o en la oposición alternativamente lo juzga como progresista por lo tanto esa fórmula progresista conservador expresa el esquema gobierno oposición y naturalmente cuando uno está en el gobierno normalmente se autodescribe de una manera y cuando pasa la oposición sigue manteniendo sus mismos criterios y acusa al otro de la posición contraria pero esto insisto siempre dentro de la crítica que uno cuando está haciendo esta exposición está tentado de ejemplificar con contenidos de la política del propio país en mi caso yo estoy intentando no hacerlo para no entrar en polémicas o digamos quitarle a este espacio algo que esté más bien encuadrado dentro de la teoría pero creo que no sería necesario porque cualquiera de nosotros en el país en donde esté viviendo sabe que se toma un tema solamente voy a poner un título a raíz del tema de la pandemia el contenido un contenido del entorno puede ser los criterios de vacunación y bueno cada uno de ustedes podrá analizar con este modesto ejemplo como quien está en el gobierno y quien está en la oposición critica al otro respecto de los criterios seleccionados para llevar adelante el plan de vacunación es decir se toma un tema del entorno y ahora lo veremos con más detalle qué es lo que hace la política con ese tema y a partir de ahí se pone en ejercicio esta crítica de la cual nosotros le estamos hablando por eso ahí aparece el último punto de la fórmula de la crítica progresista conservador porque se establece esta relación inversa a la cercanía con la responsabilidad de gobernar por ejemplo normalmente se supone que cuando uno está en el gobierno toma decisiones más conservadoras pero cuando está en la oposición que no tiene o que no pone nada en juego respecto de las decisiones vinculantes que se han de tomar puede poner cualquier cosa a propósito de esto en nuestro país aquí en la Argentina hubo un político hace muchos años creo que fue en la década del 80 el 90 que expresó esto en una fórmula que hoy se conoce como el teorema de Baglini así era el apellido del político que decía que la crítica política era inversamente proporcional a la relación que uno tenía con el poder o sea cuanto más lejos del poder está más críticas en cualquier sentido se pueden hacer porque no se tiene la responsabilidad de tener que tomar decisiones y a la inversa cuando uno está más cerca del poder las decisiones que toman están más alejadas sobre todo y ahora veremos más adelante esto de las expectativas que puede generar justamente las críticas que vienen desde otro lugar aquí Luhmann hace esta observación que es y aquí vamos a volver a comparar lo que Luhmann propone dentro de la teoría de sistemas comparado con otras teorías que sí asumen que la política tiene injerencia en el entorno es decir o que mejor dicho toma el entorno para resolver los problemas ¿por qué dice esto? porque las críticas según Luhmann están siempre sostenidas y acá este es un buen ejemplo de lo que yo les decía al principio de los países desarrollados y los países subdesarrollados incluso el mismo Luhmann señala esto como un caso que puede ser diferenciador quien no participa de esta teoría pone el acento en la crítica en la necesidad de cambio o sea daría la sensación de que para resolver los problemas del entorno lo que hay que hacer es hacer cambios dentro del sistema Luhmann dice no, eso no es verdad lo que sucede es que hay que poner el acento en la distinción estabilidad inestabilidad porque el sistema lo que privilegia no es el cambio sino que aquellas modificaciones que se pudieran hacer en la toma de decisiones no afecten la estabilidad del sistema político por lo tanto los márgenes de transformaciones dentro de la toma de decisiones son más bien acotados porque siempre la mirada está puesta en esta distinción estabilidad inestabilidad cuando yo le decía que esto puede ser cierto a lo mejor en los países desarrollados cuando uno observa la dinámica de la política en los sistemas en los países en vías de desarrollo la inestabilidad es siempre o mejor dicho la conservación de la estabilidad no siempre es algo que está en la primera línea de consideración tanto de la política como de la administración y además la otra cuestión es en este caso y ahí si entra en juego como la administración y la política observan al público como las críticas mutas o simultáneas o mejor dicho mutuas y simultáneas impactan en las expectativas del público a la hora de ver en qué dirección van a tomar las decisiones que tomarán en el caso de la administración por ejemplo bien ahora vamos a decir dos o tres cuestiones respecto de cada uno de los tres elementos de los tres actores en primer lugar la administración la administración reúne el conjunto de procesos de decisión de los tres poderes acá la definición de decisión es un programa de acción digamos ustedes saben que dentro de la teoría de sistemas hay un vínculo estrecho e indisoluble entre código y programa bien en el caso de la administración que tiene como función prioritaria tomar decisiones colectivamente vinculantes lo que hace es llevar adelante programas que ejecuten esas decisiones ahora voy a ver si puedo levantar un poquito esto si si lo ahí está Luma sostiene que cuando se trata de tomar decisiones y aquí una vez más yo me siento tentado de poner ejemplos que voy a tratar de evitar voy a tratar de evitar poner esos ejemplos pero se trata de armonizar o mejor dicho voy a hacer voy a poner un ejemplo pero solamente a título con la forma sin entrar en el contenido se trata de armonizar los valores que están en juego tratando de buscar consensos sobre todo entre la relación entre gobierno y oposición y al mismo tiempo armonizar con las circunstancias y los fines que se desean alcanzar y acá va el título de el ejemplo que quiero poner que es muy digamos de nuestra época que es el tema de las decisiones que se toman que se deben tomar en el poder judicial en este momento de judicialización de la política en donde justamente se observa esto como el poder judicial cuando tiene que tomar una decisión producto de las idas y venidas de denuncias de una y otra vez mira con cada uno de sus ojos cómo está la relación entre el gobierno y la oposición y al mismo tiempo trata de mirar el impacto que esa decisión tiene en función de los fines que por ejemplo si lo que se está judicializando es la toma de decisión una toma de decisión de la administración el poder judicial que tiene que decidir sobre esa decisión mira a ver cuál es el impacto que va a tener esa decisión sobre la decisión respecto de los fines que podríamos volver a ver esto si se judicializara por ejemplo los criterios de vacunación en este momento ¿no es cierto? cómo está la disputa entre gobierno y oposición y con la decisión de la del poder judicial respecto de la judicialización del problema cómo afectaría esa decisión según los fines que por ejemplo se quisiera alcanzar vieron que hoy por hoy hay muchos países que han optado por dar las dos dosis de la vacuna antes de seguir adelante y hay otros que han optado por vacunar primero con la primera dosis y extender la segunda bueno si esto se judicializara aquí tendríamos un buen ejemplo de cómo los programas de acción de la administración tienen que armonizar estos dos par de cuestiones los valores con la búsqueda de consenso y las circunstancias con los fines alcanzados por eso las decisiones que son colectivamente vinculantes y que son la forma de comunicar que tiene la política el ejercicio del poder tienen dos grandes formatos una que está orientada a fines por ejemplo se decide vamos a decir suspender la circulación para evitar mayores contagios me tomo este ejemplo porque es lo más cercano que tenemos y me parece que es común a todos los que formamos parte del público y que es lo que estamos atravesando en cada uno de nuestros países entonces esta sería una decisión orientada al fines para evitar más contagios se suspende la circulación y las otras son las decisiones orientadas condicionalmente que son aquellas que se toman a partir de la causa que genera la toma de decisión y no el fin que se pretende alcanzar es decir aparece el problema se observa como causa y se toma la decisión y como ustedes comprenderán inmediatamente el fin al que se va a llegar o el resultado de esa decisión es absolutamente incierto porque el punto de partida no fue la pretensión de alcanzar que por otra parte aun cuando esté orientada a fines como ustedes saben lo que invade e impregna cualquier toma de decisión es el riesgo ¿no es cierto? y hay un análisis que Luman hace respecto de la relación entre toma de decisiones y riesgos que es muy interesante que conforme transcurre más tiempo entre el momento que se tomó la decisión y los resultados que se van produciendo la incertidumbre es mayor y los resultados son cada vez más difíciles de pronosticar y una última característica de la administración es lo que se llama el oportunismo de los programas y acá Luman utiliza la palabra oportunismo pero conviene aclarar porque la palabra oportunismo dentro de la política está ligada o tiene connotaciones más bien ideológicas respecto de por ejemplo como una connotación negativa ¿no? en el sentido de decir que los políticos son oportunistas porque se ubican o son ubicos en cuanto a van viendo cómo funcionan las circunstancias independientemente de que eso pueda ser cierto acá el sentido del oportunismo de los programas alude a otra cosa que tiene que ver con que el que tiene que tomar decisiones lo que hace es cambiar las preferencias en cuanto por ejemplo a los resultados a obtener o a la selección de problemas que hay que privilegiar para atender que después veremos de qué se trata esto de atender problemas digo cambiar las preferencias a eso se le llama el oportunismo de los programas quiere decir que en un momento según las circunstancias será oportuno decidir en un sentido y en otro momento probablemente la oportunidad sea decidir en un sentido diferente bien pasamos ahora a la política que es el segundo de estos decíamos la política que es el segundo de estos actores de estos componentes y aquí nos vamos a detener en dos o tres cuestiones la primera es cuál es la función y a qué le llamamos la política la política vamos a llamarlo así en grandes rasgos a la conjunción o a lo que son los partidos políticos y los políticos que no tienen la función de tomar decisiones colectivamente vinculantes es decir no pertenecen ni al público ni a la administración por lo tanto son aquellos que hacen de mediadores ahora lo veremos entre los otros dos actores del sistema político cumple una función interesante aunque después veremos las distorsiones que esta función padece no es cierto digo la función es asegurar la gobernabilidad del sistema frente a las inevitables perturbaciones que presenta el entorno es decir el que se vamos a volver al ejemplo que estamos tomando es decir ningún gobernante de cualquiera de los países de cualquier país del mundo en este momento contaba con la pandemia bueno esta es una perturbación que apareció y cada uno dentro de su propio territorio tuvo que salir a hacer frente a la contingencia en ese contexto la función de la política debiera ser tal vez no siempre lo sea es asegurar que el sistema siga funcionando que la gobernabilidad no se vea afectada ni alterada y que en ese trabajo la política pueda seguir haciendo aquello que se espera del sistema es decir seguir tomando decisiones y veremos después cuáles otras son las expectativas que hay respecto del funcionamiento del sistema ahora bien en el caso de la política su racionalidad tiene que estar atenta a una complejidad que es propia del sistema es decir constantemente tiene que observar las decisiones que se toman desde la administración pero al mismo tiempo no puede perder de vista qué es lo que está pasando en el público respecto de las expectativas que tienen de las decisiones que se deberían tomar entonces ¿por qué? porque la política siempre piensa dentro de los regímenes democráticos en que alguna vez podrá tener la posibilidad de ser gobierno si está en la oposición y si está en el gobierno procurará no perder adhesiones con vistas a poder seguir manteniéndose dentro de ese lado de la distinción por lo tanto esa es la racionalidad y aquí aparece otra vez lo que mencionábamos al principio de la autorreferencia del sistema la racionalidad de la política no está orientada a fines digamos de resolver los problemas del entorno está orientada a la gobernabilidad a mirar qué se puede criticar un poco repasando lo que decíamos de las decisiones tomadas sin que la sangre llegue al río y que la inestabilidad del sistema se vea afectada y al mismo tiempo mientras hace su trabajo ver qué va a pasar cuando lleguen las elecciones y tenga la posibilidad o de ser gobierno o de obtener más cargos y aquí dentro de la política hay unos personajes que son verdaderamente dignos de ser mencionados en una charla de este tipo que son los políticos los políticos como dice tengo que correr esto porque si no no puedo trabajar vamos a ver algunas características y finalmente voy a leerles un fragmento del propio Luhmann que nos exime de mayores consideraciones respecto de cuál es la qué es lo que él ve de los políticos aquí vamos a ver algunas de las características generales en primer lugar aunque a veces desde la óptica del público y desde nuestras observaciones resultan difíciles de digerir son necesarios para que el sistema funcione porque son ellos los que van haciendo como decíamos antes esta función de nexo entre la administración y el público siempre sin perder de vista su propia condición las organizaciones en las que se agrupa son los partidos que como dije recién median entre la administración y el público otra tarea interesante que les cabe cuando no los invade la la oposición encarnizada es la búsqueda de consensos o sea si uno quisiera ver el lado o el el vaso lleno y medio lleno y no el vaso medio vacío diría que son realmente funcionales a la tarea de la estabilidad del sistema buscando consensos pero al mismo tiempo su tarea está en que están siempre pendientes de la agenda ¿no es cierto? por eso decimos ahí atentos a la novedad pero como ha sucedido con muchos políticos por lo menos en nuestro país y seguramente en los otros países también hay políticos que quedan o terminan encasillados con un tema de la agenda y entonces después pierden su presencia o su predicamento pierde vigor pierde fuerza por ejemplo supongamos que hay un político cuyo único tema o cuando se lo convoca cuando solo serían los jubilados por ejemplo entonces eso es un tema que lo encasilla que en el que él se encasilla que de vez en cuando o la educación podría ser otro tema y entonces siempre se lo convoca para hablar de eso porque a lo mejor tiene algo que decir pero después ese mismo tema lo termina encasillando y ese político pierde fuerza vigencia presencia predicamento otro aspecto es que ellos observan como lo observa la opinión pública porque no pierdan de vista ese aspecto que hablábamos de la racionalidad en esto de tener un ojo en ganar las elecciones y obtener cargo por lo tanto siempre tienen que estar mirando mientras están atentos a lo que pasa con el entorno con la toma de decisiones y demás qué es lo que está pasando en la población hoy por hoy casi todos tanto en la población como en la política son esclavos de las estadísticas de las encuestas etcétera están continuamente como se dice ahora de manera entrecomitada midiendo cómo es lo que se dice y lo que se hace en función de esta racionalidad de la que estamos comentando por lo tanto observa cómo los observa la opinión pública pero al mismo tiempo ellos que son muchas veces jueces de sus pares normalmente terminan siendo medidos con la propia vara con la que ellos miden a los demás como se suele decir en la jerga de la de la política medio en el clono callejero más tarde o más temprano la población o los medios descubren que todos los políticos tienen un muerto en el placar como se dice habitualmente bueno esta es otra de las características de la vamos a poner estas dos características antes de pasar a una cuestión más en particular ustedes saben que ahora más de hablar de partidos políticos se hablan de espacios políticos y tal vez algo que permita esa semántica o ese cambio semántica es dar cuenta de esta propiedad voluble y acomodaticia que hay en los políticos que pasan de un partido al otro sin pudor muchas veces sin vergüenzas sin mayores explicaciones acá si me voy a poner a dar un ejemplo la verdad que no quiero que tenga ninguna connotación ni positiva ni negativa pero que es un ejemplo que merece mencionarse porque es verdaderamente esclarecedor en las últimas elecciones presidenciales en la Argentina un senador que en ese momento fue senador durante toda su vida o sea fue un político que durante toda su vida pertenecía al partido que hasta ese momento estaba en la oposición en el momento en que se van a producir las candidaturas presidenciales se postula como candidato a vicepresidente del partido que estaba en el gobierno o sea toda su trayectoria lo voy a decir más claramente toda su trayectoria política había transcurrido en el partido que en ese momento estaba en la oposición otras veces había sido gobierno pero en ese momento estaba en la oposición llega el momento de las elecciones presidenciales y sin ninguna vamos a decir sin nada sin que tener que seguramente habrá dado explicaciones cuando se le pedían los demás pasa a ser candidato a vicepresidente del que era oposición que en ese momento estaba en el gobierno y que iba a confrontar para las presidenciales con el partido que hasta el momento había sido el de este es un ejemplo paradigmático no quiere decir que sea el único cada uno de nosotros podrá tener infinidad de ejemplos en este sentido pero lo interesante de esto es que Luhmann escribió sobre esto mucho antes de todo este ejemplo puntual y después se habla de los usos del lenguaje de los políticos que es doble es en un uso instrumental técnico cuando hablan con la administración y utilizan un lenguaje más expresivo más emotivo más coloquial cuando su auditorio es el público o sea por lo cual mejor dicho hay que reconocerles que tienen que tener ciertas capacidades a veces uno los subestima pero hay que tener ciertas capacidades y ahora antes de terminar esta reseña de los políticos hay que referirse Luhmann no lo ha hecho esto por lo menos explícitamente pero hay que referirse a un a una clase especial de políticos que son propios de esta época y que nosotros lo vamos a denominar los políticos mediáticos los políticos mediáticos no son cualquier político ustedes piensen que por ejemplo tanto del lado del gobierno como de la oposición hay una gran cantidad de diputados hay gran cantidad de senadores hay ministros hay operadores políticos etcétera pero no todos van a los medios cuando uno mira observa que normalmente lo que pasan de un set a otro son más o menos siempre los mismos esos políticos que nosotros denominamos políticos mediáticos y que son los políticos de nuestra época porque tienen una gran presencia en los medios de comunicación cumplen y aquí hay que hacer otra observación que por falta de tiempo nosotros no le vamos a dar el lugar que merece que es la connivencia que existe entre los políticos mediáticos y el periodismo del periodismo y la política habría que en el libro hay todo un capítulo que es sobre el tema de la opinión pública y demás y hay algún tratamiento al respecto pero casi diríamos hay grandes cataratas de tintas respecto de lo que se ha corrido respecto de esta relación entre periodismo y política pero en este momento la vigencia de los políticos mediáticos sería impensable sin la dupla que forman con el periodismo político y el no político también y entonces se produce para mantener vigente esa racionalidad de la política estas tres acciones o estas tres funciones que cumplen estos políticos mediáticos que generan un gran impacto en las expectativas y sobre todo en las decepciones de la población por eso es también recomendable leer lo que dice Pierro Zambaleón respecto de la antipolítica en nuestra época y esas tres funciones tienen que ver básicamente con lo que es digamos la matriz de la teoría del sistema que es con la comunicación se interpreta y de esa manera se genera desinformación se interpretan hechos acontecimientos discursos ejemplificar sobre esto nos llevaría el resto de la charla así que no vale la pena pero la desinformación es una herramienta política de nuestros días de un valor pocas veces justamente dimensional después otra segunda opción comunicativa es la de opinar para confundir sobre todo justamente cuando estos políticos mediáticos opinan de todo o sea tienen opinión para todo y a veces y acá habría que también tomar en consideración como una crítica a el régimen que hoy por hoy se suscribe al libro cerrado es la calidad de los dirigentes o sea por eso cuando nosotros ponemos al lado de los políticos mediáticos es el espejo en el que la sociedad refleja su propia observación es porque de algún modo y después ahora lo vamos a ver cuando hablemos del público finalmente esta gente sale del mismo público o sea no los traemos importados de otro planeta son lo que somos capaces de producir y después otro instrumento de la época formidable para las estrategias de la política que llevan muy eficazmente a cabo los políticos es la utilización del escándalo Ruhmann también hace referencia al escándalo si bien no habla de los políticos mediáticos pero lo lo menciona como un rasgo de la comunicación política de nuestro tiempo que es difícil de soslayar bueno esto es simplemente una mención de los políticos mediáticos habría mucho más para decir y como digo es inescindible la figura del político mediático del periodismo sobre todo de la grande media ¿cierto? bueno y finalmente vamos a pasar a no sé cómo andamos con el tiempo vamos a hablar del público básicamente para saber de qué estamos hablando estamos hablando de la población del conjunto de la población tanto de los individuos como de los colectivos que pueden uno mencionar el pueblo ahora el pueblo también habría que hacer algo de semiótica de la política y ver qué significó ese cambio en la denominación del pueblo a pasar a hablar primero de la gente y ahora de los vecinos pero bueno hay quienes también se han ocupado de eso pero no son modificaciones de la semántica que sean ingenuas o que no tengan repercusión en el mismo funcionamiento de la política y también los movimientos sociales ¿no? bueno yo hago esta distinción para una cuestión más bien didáctica que otra cosa que es el público de la administración y la política y el público en la administración y la política de esto último algo dije recién cuando refería a que los políticos mediáticos son el espejo recíproco donde nos miramos nosotros y donde se miran ellos porque finalmente salen de las filas del público ¿no es cierto? incluso es más algunas veces alguien que pertenece al público en alguna situación a lo mejor imprevista tiene una actuación destacada en los medios y ya van inmediatamente los políticos o los partidos a buscarlos para que empiecen a formar parte de su fila porque se le se le reconocen condiciones pero bueno vamos a hablar algo de el público de la administración y la política y aquí el público cuando hablamos del público de la administración es el público que observa a la administración y a la política es el observador y acá cumple tres roles que Luhmann distingue respecto de el acercamiento que el público hace a los otros dos en esa circularidad de la que hablábamos al principio el primer rol es el de observador disciplinador de la política y Luhmann dice que es indirecto es permanente y es pasivo ¿por qué? porque vamos a tomar para poder ejemplificar estos tres roles el tiempo que media entre una elección y otra y es en función de ese tiempo que están digamos representados estos tres roles el rol de observador disciplinador es el de el que el público lleva adelante cuando no hay elecciones por eso se dice que es indirecto observa permanentemente y es pasivo o sea va mirando lo que pasa y por eso decíamos anteriormente la política tiene un ojo en esa observación de este momento disciplinador ¿por qué? ¿por qué disciplinador? porque tanto el gobierno como la oposición saben que no se pueden escapar mucho de las expectativas que el público tiene acotadas respecto de eso entonces tienen que acomodar sus discursos y sus presentaciones a esas expectativas y en ese sentido es que la observación del público resulta disciplinadora de los otros dos en cambio los otros dos roles que Luhmann los considera como complementarios activos y discontinuos son discontinuos porque efectivamente esos roles se ejecutan con mayor eficacia digamos o no con mayor eficacia sino que se ejecutan de pleno derecho y de hecho en el momento de las elecciones o sea te vota o no te vota te apoya o no te apoya en una interna en unas primarias y por eso se habla de que es complementario del rol disciplinador porque no es que lo deje de llevar adelante por eso es permanente el rol disciplinador es complementario de ese rol es activo porque ahí es donde el público es el momento en donde él toma decisiones colectivamente vinculantes cuando dice este es el que va a gobernar este es el que me va a representar por lo tanto ahí cumple un rol activo y después el tercer rol es el de la persecución de intereses porque discontinuo porque no siempre son los mismos intereses Luhmann hace una distinción en la que yo no me voy a detener que es según los momentos y la percepción y la observación que hace el público en algún momento privilegia sus intereses particulares y en otros momentos sobre todo en el momento de observador disciplinador se ocupa más de intereses que son más grupales del mismo modo que también Luhmann hace notar que el público observa los efectos de las decisiones según cómo lo afectó particularmente cuando la decisión tomada afecta algún aspecto de la vida particular del sujeto o cómo observa y cómo evalúa y cómo valora la decisión tomada que lo hace de manera más general cuando los efectos de esa decisión afectan a grupos a los que él no pertenece por lo tanto este es el público de la administración el público que observa y actúa sobre la administración y la política a través de estos tres roles y después está el público en la administración y la política que es como les decía el público que pasa a ocupar cargos y acá aparecen estos tres o cuatro rasgos como les decía recién el público es el proveedor del personal de la política en el caso particular de la política puede cumplir funciones sin ocupar cargos es el caso de los operadores políticos y en el caso de la administración lo mismo para la política aunque acá no lo estoy destacando de manera especial tiene que tener o sea si uno va a ocupar un lugar uno del público va a ocupar un lugar en la política a veces con pocas condiciones aunque no hay que subestimarlas ni de merecerlas pero por ejemplo con tener buena capacidad de habla podría ingresar pero en el caso de la administración se requieren cualidades como dice el humano para ejecutar programas o sea y esas cualidades no solamente son técnicas no solamente son técnicas sino que son también cualidades discursivas para saber justificar por qué se tomó esa dirección en la decisión y no otra por lo tanto la administración exige cualidades tanto en el plano comunicacional como en el plano técnico porque se trata de cualidades para decidir y para sostener las decisiones y después hay otras dos cuestiones que tienen que ver con la vida personal de ese sujeto que antes era del público y que pasa a formar pilas a las filas de la política de la administración primero como militante después como va ascendiendo en la carrera política por eso a veces son muy mal vistos por los que hicieron carrera adentro de los partidos son muy mal vistos aquellos que por una cuestión de fama coyuntura además ingresan a ocupar un cargo para el que el sujeto se estuvo preparando toda su vida pero en cualquiera de los dos casos sabe que tiene que ofrendar su tiempo a la función y que su vida personal ya deja de ser tal porque pasa a ser observada en todos sus puntos bien nos hemos dedicado hasta ahora a el primero de los puntos que es el de las características más generales del sistema político y ahora vamos a entrar en la segunda parte que es con el tema de la democracia y aquí vamos a presentar en tres momentos esperemos que podamos llegar a los tres momentos primero acá puse estructura pero la idea es ver cómo se ensamblan los elementos principales que componen el régimen democrático en un segundo momento vamos a hablar de los partidos políticos que son las organizaciones imprescindibles dentro de la democracia y finalmente del instrumento que define si hay democracia o no aunque pueda ser más bien formal que otra cosa que son las elecciones así que primero vamos a hablar de la democracia en sí misma y aquí vemos que Luhmann lo define de este modo es un campo de batalla sembrado de palabras vamos a terminar que termine ahí está ese campo de batalla sembrado de palabras y acá vuelvo a lo que yo dije en la presentación la democracia en sí misma hoy cualquier país occidental sea desarrollado o subdesarrollado además suscribe a libro cerrado el funcionamiento y la forma en que se ejecuta este régimen porque se parte del supuesto o como diría Aristóteles de las opiniones generalmente admitidas que tal vez no haya que revisar nada al respecto bueno eso quedará o será motivo de a lo mejor otras lecturas pero nos concentramos en esto ese campo de batalla sembrado de palabras expresa la relación del sistema político con el entorno pero que es el entorno para el sistema político y acá Luhmann saca o aflora esa cosa que yo decía del maquiavelo de la democracia el entorno es el proveedor de temas del sistema porque hay una idea que incluso surge una y otra vez de la boca de los mismos políticos incluso en una frase que ya casi es una muletilla entre los políticos que dice nosotros estamos para resolver los problemas de la gente bueno la verdad es que no es así la política no está para resolver los problemas de la gente aunque por supuesto ese sea el eslogan y de hecho nunca lo resuelve nunca lo resuelve ni la democracia y mucho menos en la democracia ¿qué es lo que hace el entorno? la política toma los problemas pero hay que ver todo lo que pasa entre el momento en que la política observa un problema y no es que sale a resolverlo porque como vimos las decisiones tienen muchos condimentos sino que lo transforma en tema de discusión es un tema de comunicación o sea el entorno es proveedor de temas del sistema y la función de la democracia es a través de la administración de la toma de decisiones colectivamente vinculantes transformar un riesgo presente que es el problema que tiene entre manos en un riesgo futuro tomando una decisión de la que no se sabe cuáles serán los resultados para eso cualquiera de nosotros que haya leído la sociología del riesgo sabe de qué estamos hablando la distinción la distinción atraviesa la democracia es la distinción gobierno oposición y en realidad esa distinción ese es el escenario ese es el campo de batalla sembrado de palabras es el lugar en donde se representa comunicativamente la puja política salvo en contadas excepciones incluso a veces uno siempre piensa que ese momento está por llegar pero afortunadamente no llega la sangre nunca llega al río porque recuerden lo que decíamos anteriormente que lo que se privilegia no es el cambio sino la estabilidad la distinción estabilidad e inestabilidad y en esa distinción el gobierno tiene la función de ocupar los cargos que a partir de los cuales se toman las decisiones y la oposición cumple la función de criticar exigir prometer todo esto sucede en esa puja en esa controversia discursiva comunicativa dentro de lo que Luhmann llama el esquema izquierda-derecha según sea el problema que se transformó en tema y según se ocupe un lugar u otro uno estará puesto en la izquierda y el otro en la derecha y acá lo más interesante que le dice Luhmann respecto de eso es que en el entorno esa distinción no existe o sea la realidad de afuera del sistema no tiene izquierda-derecha es una distinción que es propia del sistema para dirimir controversias el mundo afuera es como es y no está dividido de esta manera hay algo que me gustaría matizar es probable que en nuestra época este esquema izquierda-derecha haya sido sustituido si no del todo por lo menos en buena parte de las controversias de las polémicas de las batallas de palabras que se suceden día a día en este campo de la política digo ese esquema izquierda-derecha es probable que hoy haya sido sustituido por el esquema populismo neoliberal uno acusa al otro de populista y el otro lo acusa de neoliberal pero parecería ser que es nada más que una adaptación de este esquema más tradicional ¿cierto? en cualquier caso también aquí me siento tentado de poner un conjunto de ejemplos que voy a pasar por alto sirve para montar la escenografía democrática orienta las preferencias tanto del público como de los políticos en el debate genera sentido porque permite que como cualquier necesidad de ubicación espacio temporal y de significados que uno se ubique en un lugar o en el otro y algo que dice Luhmann y que uno lo percibe sobre todo cuando toma nota de los márgenes estrechos en que cualquiera de los dos tanto el gobierno o de la oposición cuando está tanto de un lado como del otro sobre todo cuando se está en el gobierno esa distinción pierde relevancia porque lo que se privilegia y acá bueno hay ejemplos de la última época pero aún así estoy pensando en el caso de Trump por ejemplo que llevó la atención hasta un punto que al final tuvo que en aras está bien probablemente lo haya llevado hasta un extremo pero finalmente aún cuando amenazaba con no reconocer los resultados de las elecciones tuvo que circunscribirse a este aspecto propio de la estructura democrática ¿no es cierto? bueno digamos algo sobre los partidos políticos yo les había prometido pero tal vez se los pueda leer ahora un texto de Luhmann sobre los políticos y después me entusiasmé y dejé del lado de la lectura bueno acá hay algunas miradas crudas uno podría decir entre comillas crueles algo irónicas de Luhmann sobre el lugar y la función de los partidos políticos dentro de la democracia ¿no es cierto? como les decía como entre las funciones de la política no está la de resolver los problemas de la gente como por otra parte se dice en la comunicación política los partidos terminan siendo organizaciones en las que se habla siempre dando la imagen de que se hace ciertamente se hace porque cuando se toma decisiones la decisión no deja de ser una acción pero lo que implica esta frase es el hecho de que se hace con grandes repercusiones en el entorno las cosas normalmente no son tan así pero si hay algo que hacen los partidos que es eliminar la gran incertidumbre o sea nos generan otras pero como bien anota Luma contrarrestan esas situaciones o sea cuando la política transforma el problema en tema de comunicación para que forme parte de la autorreferencialidad del sistema de alguna manera en nosotros en el público eso acota esa zozobra que el problema en sí mismo nos genera viendo que reclama alguna solución probablemente la solución no llegue o llegue en menor medida de nuestras expectativas y demás pero la política ha logrado que nosotros estemos atentos al debate a la comunicación que ese problema transformado en tema ha generado y de esa manera nos permite como público seguir participando del funcionamiento del sistema fíjense en otro de los puntos cuando decimos que ayudan a contener las expectativas y las demandas sociales nos preocupa se paran de alguna manera los partidos políticos ahora se llaman espacios políticos y probablemente tenga que ver esto del espacio porque esté vinculado a esto que decíamos anteriormente de que se puede pasar de un espacio al otro sin mayores explicaciones y dificultades pero bueno la denominación tradicional es partidos y sigamos hablando de esto uno sobre todo el público cuando en eso en el cumplimiento de ese rol de perseguir intereses probablemente tenga expectativas desmedidas que es lo que la política considera respecto de las demandas del público que siempre están por encima de lo que la política es capaz de finalmente mediante las decisiones poner al servicio de la población por eso siempre las soluciones están siempre por debajo de las expectativas hacen ver que la democracia lo necesita y otro punto que yo hubiera querido incluir en la exposición pero ya el tiempo se nos acaba era el de la relación entre la moral y la política en las lecturas tradicionales de el funcionamiento de la política la moral forma parte de un componente insustituible dentro de la teoría del sistema sabemos que no que no lo es que la moral responde a otro código y a otras cuestiones que no vienen aquí al caso pero en cualquier caso a los efectos de la comunicación política es un recurso y una estrategia válida para los partidos que se expresan moralmente pero al momento de actuar es más aun cuando sus acciones puedan sorprender o desestabilizar las expectativas del público siempre ellos tienen a mano una justificación moral que ponen sobre la mesa para explicar por qué han hecho lo que han hecho bueno otro componente es el del tratamiento de los problemas cómo los partidos tratan los problemas del entorno y lo primero que hacen es seleccionar y filtrar porque en realidad el entorno es una caja inagotable de problemas y la política no puede atender a todos a la vez entonces lo primero que hace la política o los partidos es seleccionar y filtrar aquellos a los que va a atender en primer lugar una vez que filtra y selecciona generaliza y agrupa a los problemas en un eje común o sea supongamos en el caso de vacunación inflación economía primarias etcétera todo se agrupa y se atraviesa en un eje que es el que en cada momento la política toma como preponderante por eso la generalización conlleva una nivelación de magnitudes o sea al ponerlos a todos en el mismo eje parecería ser que todos los problemas tienen la misma relevancia otra cosa importante que hacen es que reducen las exigencias o sea como decía anteriormente el público siempre tiene intereses y expectativas que probablemente estén por encima de las posibilidades del sistema y el partido se los partidos se encargan de morigerar esas expectativas y a raíz de eso cuando ofrecen soluciones que por lo tanto no son soluciones siempre están por debajo de las expectativas y esto bueno es lo que ya decíamos anteriormente o en primer lugar transforman los temas transforman los problemas en temas comunicables ¿qué pasa con los partidos cuando en todos los países hay partidos que en su momento tuvieron un gran predicamento tuvieron una gran presencia en la consideración del público pero que después incluso cuando se vota y demás los porcentajes que sacan no son los mismos empiezan con las alianzas etcétera y entonces ahí algo tienen que hacer algo tienen que hacer y aparecen o sea el partido no desaparece porque primero porque es necesario a la dinámica del sistema y después porque nadie quiere perder lo que poco que le queda y entonces se ocupan de mirarse hacia adentro y ver qué es que pueden salvar de la ropa que les quedó entonces promueven la carrera de sus principales integrantes tratan de que no haya una diáspora dentro del partido de manera tal que termine siendo como se dice vulgarmente un sello porque no les quedan dirigentes ni demás nada más aunque muchas veces esto sucede y a nivel particular cada uno de los que está peleando para que el barco no se hunda trata de salvar su posición dentro del partido y por lo tanto busca mantener el lugar que él cree que merece y porque finalmente mal que mal por ejemplo acá en la Argentina hay un partido por ejemplo para las elecciones es necesario si va a presentar candidato a presidente etcétera que tenga que esté inscripto en todas las secciones en todos los distritos ese partido en general casi no tiene afiliados es como se le dice normalmente un sello pero ¿qué sucede con ese partido casi inexistente en los hechos? que aquellos partidos que tienen deseos de presentarse en distritos en donde no tienen representación hacen alianza con ese que sí está inscripto en todos los distritos y entonces ese partido siempre es funcional a uno o al otro el que mejor se porta se lo lleva y el partido como contraprestación le da la representación en el distrito que el otro no tiene espero haber sido claro con el ejemplo y por último siempre está la cuestión de dinero los partidos manejan recursos y perder los recursos es algo que nadie puede permitirse por lo tanto cuando el partido va camino al ocaso lo último que se quiere dejar es perder por ejemplo las cuotas que le corresponden por su presencia dentro de la política bien estamos en el horario vamos a ir muy rápido para dejar el tiempo necesario para si ustedes quieren hacer alguna conversación es lo que define que haya democracia o no haya democracia son las elecciones Luhmann las define como un test de popularidad Wendy Brown es más dura todavía y habla de un circo compuesto de marketing y management aquí a grandes rasgos aparecen las funciones de las elecciones según la óptica de Luhmann sirven para juzgar los resultados de la política logran hacer del futuro político algo desconocido porque todos nosotros no sabemos que va a pasar no solamente con los resultados con las elecciones sino con lo que después va a ser aquel que fue elegir y cómo será la nueva dinámica permiten conservar el significado del término democracia algo que parece saludable es que garantizan que un gobierno no se perpetúe o uno de los espacios se perpetúe en el gobierno y aseguran que siempre habrá alguien que va a tomar decisiones en ese sentido también las elecciones cumplen una función tranquilizadora veamos ahora para qué las usa el sistema en general siempre que se produce o sea siempre que hay elecciones hay un resultado y entonces quienes han participado en la contienda tienen que justificar qué es lo que ha pasado con ellos y entonces esa justificación tiene dos grandes recorridos en un caso se justifica por qué no pasó lo que debería haber pasado y en otro caso por qué pasó lo que no debería haber pasado ahí ustedes pueden tomar debida nota de la dimensión y de la importancia de los políticos de esos personajes y sobre todo de los políticos mediáticos que son los que tienen que salir a hacer este trabajo cuando uno habla de hipocresía Luhmann no lo considera un vicio de la política sino todo lo contrario es consustancial al funcionamiento de la política incluso John Elster habla de la política de la hipocresía más allá del sistema político como de el cemento de la sociedad es lo que de alguna manera la hipocresía tiene mala prensa pero socialmente tiene una función que es la de impedir muchas veces que la sangre llegue al río y que los conflictos escalen a dimensiones desproporcionadas pero en este caso en el caso de las elecciones mediante la apelación a la hipocresía la política ajusta los valores de los efectos obtenidos a las decisiones tomadas es decir de alguna manera lo que mediante hipocresía se quiere poner sobre la mesa después de los resultados son las buenas intenciones que ni al más malvado de los políticos se le podrá acusar de que no haya tenido o él dirá que no ha tenido buenas intenciones y después está la infaltable cuota de cinismo que se destila a partir de las elecciones que es la vieja letanía de que además es coherente con esto de que la política toma los problemas del entorno para transformarlos en temas de comunicación y por lo tanto siempre habrá un espacio para decir todavía falta mucho por hacer quien no habrá escuchado esta sentencia en los labios de algún político bien terminamos y pasamos y pasamos al tercer punto que es el que le dio el título al nombre del libro y acá rápidamente hay que hablar de tres cosas una que cuatro una de las cuales no está mencionada que es la interpenetración entre el aparato psíquico de los individuos y el sistema que en este caso estamos hablando de la política en ese contexto hay un componente ineludible de las expectativas que es la confianza y que como Luhmann lo define la confianza es comportarse como si el futuro fuera cierto ahora ¿qué sucede? la confianza es un elemento muy sensible al funcionamiento de la política ¿por qué? porque Luhmann lo dice bastante claramente cuando se pone en cuestión la confianza en la política pasan cosas graves en primer lugar porque nos obliga a pensar en decisiones que tenemos cuando uno pierde la confianza en el sistema por eso vuelvo a lo que dice Pierro Zamballón respecto de los riesgos de la antipolítica y a pesar vamos a ver a la conclusión a la que llega Luhmann respecto de la democracia y la política uno de los riesgos de la antipolítica es justamente este el orientar a la gente a la pérdida de confianza y entonces obliga a pensar en decisiones de carácter más complejo y más difíciles de sostener ¿por qué? porque la pérdida de confianza impulsa a producir transformaciones en la propia vida de los sujetos de quien los rodea pone justamente ejemplo Luhmann pone un ejemplo muy puntual el querer irse del país cuando uno pierde la confianza en la política en la política y demás piensa que ahí ya no hay mucho más que hacer y eso irse en el país por eso dice que muchas veces la pérdida de confianza termina ¿por qué? porque ahí se está pensando en el futuro de los hijos en el futuro propio si uno es joven y esto tiene graves consecuencias dicho esto respecto de la confianza la confianza como decíamos al principio es un componente de las expectativas uno cuando va a poner en marcha el auto confía en que va a arrancar por lo tanto tiene la expectativa de que el auto arranque pero confía en que eso va a suceder en la política la confianza tiene una función análoga y esto hace que las expectativas como ya todos sabemos son el componente de la estructura del aparato psíquico para abordar la observación del sistema en este caso del sistema político Luhmann habla del proceso inflacionario de las expectativas en verdad en verdad como no es el objeto de hablar de las expectativas no es el objeto de esta charla puse tres o cuatro cuestiones muy generales la inflación de las expectativas políticas se traduce en que a veces mucha gente muchas veces la gente sobre todo en el momento de las elecciones dice bueno con el cambio de gobierno todo va a cambiar y después sucede lo que sucede y en el caso de cualquier expectativa siempre se evalúa los resultados en términos de satisfacción desilusión por eso muchas veces la política es una también una usina de desilusiones para muchas personas pero siempre hay que tener en cuenta de esto de lo que significaría perder la confianza en la política en general y la contracara o la otra cara de la misma moneda son las decepciones una decepción es una expectativa no satisfecha y es el resultado de la falta de adecuación entre los esquemas con los que uno observó y la información que ha recibido y ha procesado del sistema bueno esta relación entre expectativas y decepciones dentro de la política es una constante que atraviesa toda esa interponestación entre el aparato psíquico de los sujetos y el funcionamiento del sistema con esto terminamos y si a alguien le quedó la impresión de que Luhmann tiene una mirada sombría respecto de la democracia su último mensaje respecto de esto no está como parece y ya con esta observación bueno esto era un dato que quedaba por decir respecto de las decepciones o por cuáles son los motivos pero acá viene lo que Luhmann dice respecto de la democracia o qué es lo que él considera que es la democracia una auténtica conquista en la evolución de la política incluso dice deberíamos asombrarnos de que a pesar de todo lo que hemos visto siga funcionando porque si lo quisiéramos traducir en esa terminología que se suele utilizar cuando se habla de la comunicación dentro de la teoría de sistemas la democracia es otra prueba contundente más de la probabilidad de lo improbable bueno les agradezco la paciencia espero que haya estado a la altura de sus expectativas y en cualquier caso si los he decepcionado saben que siempre hay otro oportunidad muchas gracias profesor Sedano y bueno quedo a disposición excelente exposición como siempre Orvaldo bueno muchas gracias extraordinaria creo que tocas la fibra de la ironía del desencanto que Luhmann aplica muchas veces en sus textos y que en el sistema de la política igual que cuando nos planteaste el sistema educativo es es una perspectiva irónica fuerte crítica que pocas veces se aprecia tú lo puedes reflejar de manera muy clara bueno muchas gracias excelente realmente bueno vamos a esperar si hay algunas preguntas algunos comentarios de los participantes del seminario excelente algo que deseas agregar adicionalmente Orvaldo digamos dentro de lo acotado que imagínate que hemos tratado estos tres temas y como yo decía al principio el libro tiene mayores pretensiones no sé si logra su cometido pero por ejemplo la relación entre política y economía política y derecho política y moral este era un tema que yo había incluido la relación entre política y moral pero bueno fíjate que estamos casi ya cumpliendo con la hora así que nos hemos manejado bien muy bien bueno hay muchas felicitaciones a tu exposición realmente igual que en el caso cuando nos expusiste el sistema educativo pues tu exposición es muy muy clara por supuesto didáctica súper pedagógica y pues al mismo tiempo tiene esa capacidad de dolerte a veces más es como conversábamos ayer Carlos cuando esa obsesión que yo particularmente tengo con la didáctica de aquella profesora que tuve en la maestría que decía que en realidad es la única disciplina verdaderamente pedagógica para mí esa tarea es una tarea importante me resultó muy interesante el comentario que hiciste del libro de Pierro Zambaydon sobre todo porque simultáneamente la publicación de tu libro en el 2020 él publicó en enero del 2020 ese texto fantástico sobre el ciclo del populismo es decir justamente sobre estas estos nuevos políticos mediáticos exactamente pero la trilogía la trilogía anterior el de la contrademocracia y los poderes de control y demás verdaderamente tiene mucha amiga además con mucha erudición vale la pena vale la pena no no si es un texto fantástico muy bien planteado y sobre todo en el momento en que lo escribió si 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 por eso yo decía que tal vez la el esquema de distinción de nuestra época sea populismo neoliberal más que izquierda y derecha exacto exacto muy muy presente sobre todo bueno aquí en México es el esquema de distinción principal siguen felicitándote bueno muchas gracias por supuesto muy recomendable el libro de Osvaldo Dalera es es un texto que permite aclarar y disfrutar al mismo tiempo la obra de Luhmann por la claridad a veces Luhmann es es un poco complejo cuando uno lo lee en un primer momento y de pronto un texto que te facilite la lectura es un rico es muy rico dice que permitiste acelerar expectativas y decepciones al mismo tiempo que las redes sociales aceleran los aportes desde el entorno claro profesor Dalera ¿cómo se puede pensar la nueva distinción mientras que populismo y neoliberalismo con una figura de tipo Bolsonaro que en verdad es las dos cosas sí bueno justamente justamente personajes como Bolsonaro el caso de Trump son esos personajes el caso de Trump verdaderamente siendo que era uno de los países casi digamos la nave insignia de la democracia vino un poco a patear el tablero pero el caso de Bolsonaro llama la atención pero tratándose de la región es cierto lo que dice el comentario de que en una misma persona se reúnen los dos sujetos pero ahí por ejemplo sobre todo en el hemisferio sur hubo situaciones que y viene bien a cuento esta pregunta porque no siempre es como Luhmann ve en los países desarrollados esta lógica de privilegiar la distinción estabilidad y inestabilidad por encima del cambio en los últimos 20 años el problema de Lugo en Paraguay el problema de DITMA en Brasil el problema de Evo Morales me refiero a las estrategias para casi poner en entredicho esto de que el esquema estabilidad e inestabilidad es cierto ahí se llevó hasta el límite el tema de la inestabilidad y sin embargo por razones que exceden esta exposición y probablemente por mandato de los países centrales hay siempre un regreso a la búsqueda de una estabilidad aunque sea formal y ni siquiera el mismo Bolsonaro es capaz de romper ese mandato si me preguntas de dónde viene el mandato probablemente yo no te lo puedo decir pero lo que es visible es que tensa la cuerda todo lo que puede pero no por lo menos hasta ahora no pudo en esa en esa en esa en esa combinación de populismo y neoliberalismo no pudo romper del todo la estabilidad que es propia de estas lecturas de la democracia para nosotros dentro de lo malo sigue siendo saludable que a pesar de estos esfuerzos por incentivar la inestabilidad no tengan éxito no estar la doctora alzandra alzoria cortez dice agradecer la exposición bastante clara y estimulante con ella uno se remite a su propio contexto político ese circo con marketing gracias profesor Valera gracias a usted Juan Pablo Tobar Quiñones dice excelente exposición Oswaldo como siempre muy profundo y didáctico a la vez ¿en qué medida puede considerarse que los discursos populistas buscan destruir la autorreferencia del sistema político al pretender situar el elemento de referencia del sistema fuera de él cuestiones de igualdad social, de clase social raza o las otras temáticas sobre las que este tipo de discurso organiza su comunicación sí, yo ahí sí me remito a lo que dice Luhmann yo creo que no sea un privilegio del populismo llevar adelante esa estrategia que en realidad la hacen todos solamente que como bien dice la pregunta recordemos que Luhmann dice que lo que hace el sistema político en general y en el caso de la democracia en particular como régimen porque digamos democracia es como dice Luhmann es la autodescripción del sistema moderno del sistema político es el nombre que se ha dado en esta época a la política de la modernidad pero no hay que perder de vista que esta pregunta que está orientada a por qué el populismo toma eso lo que hace el populismo no es otra cosa que lo que dice Luhmann es decir toma del entorno problemas que a juicio del populismo tal como lo estamos mencionando son los problemas que hay que atender en la agenda y lo transforma en comunicación porque de hecho incluso ayer lo conversamos contigo Carlos en otro texto que estoy escribiendo yo hablo de distinciones evaluativas y por ejemplo distinciones que son muy caras a la democracia como igualdad desigualdad inclusión exclusión etcétera nunca son resueltas pero no son resueltas y sin embargo son temas porque ahí es donde se ve con claridad y agradezco la pregunta porque en esas dos distinciones lo que se hace es reducir complejidad del entorno mediante la aplicación de esas distinciones y transformarlas en temas de discusión pero no es que a partir de la incorporación al sistema la autorreferencia del sistema salga como resultado decisiones que resuelvan el problema de la desigualdad o el problema de la exclusión esto no sucede por eso a mí me parece que a los que nos interesa la teoría de Luhmann nos debemos una profundización en el análisis de esto que yo llamo distinciones evaluativas que como yo te decía ayer la que reúne a todas y que tiene muy mala prensa sobre todo en las huestes progresistas es la distinción mejor peor pero detrás de esa distinción evaluativa se agrupan todas las demás y cuando uno las lleva al terreno de la política son las que producen buena parte de la ruptura de las expectativas o las decepciones el otro día en una en un intercambio con otra colega y yo estaba hablando de algo parecido a esto y entonces ella me preguntó qué proponía yo a vida cuenta de todas estas críticas que Luhmann hace y yo le dije mira me parece que hay dos cosas que uno podría hacer la primera es no suscribir la democracia tal como la conocemos al libro cerrado que creo que yo lo dije al pasar es algo que habría que discutir y la segunda que me parece que también habría que poner en discusión porque finalmente si si es verdad que nosotros nos miramos en el espejo de los políticos que finalmente somos los que proveemos al sistema tal vez deberíamos revisar la calidad de esos políticos y concomitantemente la calidad del proveedor claro por supuesto es decir me parece obvio que en muchas esferas como en muchos ámbitos hayan cuidado especial porque quien quede representado sea el mejor verdad y en la política podría ser que es inversamente proporcional al mejor no lo sé yo digo que es algo que nos podríamos permitir discutir sin sin sesgos demasiado ideológico porque si no ahí se pierde todo Marta Cruz tiene una pregunta dice bajo su óptica y desde la perspectiva de Luhmann hacia dónde va la democracia se puede transformar se puede transformar hay expectativas o decepciones al respecto y cuál sería el papel de la comunicación en este en este en este medio todos reconocemos que esa muerte temprana nos perjudicó terriblemente porque la de Luhmann era una cabeza con una capacidad para pensar estos problemas y la complejidad de la que yo por lo menos no dispongo estoy muy lejos y me imagino que para todos nosotros fue una gran pérdida ahora de esa inquietud yo puedo sacar dos cosas que se va a transformar no me cabe duda lo que sí porque la transformación es consustancial a la dinámica social no ya solamente del sistema es decir la política es un sistema de la sociedad y en ese interjuego entre sistemas es inevitable que alguna transformación se opere lo que es más difícil de responder es la orientación porque también hay que recordar algo que Luhmann dice y que no debemos perder de vista que los cambios a diferencia de lo que pensaba la primera modernidad y mucho antes la premodernidad no están orientados a un fin la dinámica social es ciega así que cuando uno analiza la política en el estado actual y del análisis que hace saca la conclusión de que le gustaría que fuera mejor de lo que es que Luhmann también lo dice desde nuestra óptica científica lamentablemente no podemos poner ese matiz en el análisis es lo que es como resultado del juego que se da socialmente pero si hay algo que uno podría decir porque si no también se invalida esta distinción mejor peor es evidente que en todos nosotros independientemente de que lo reconozcamos o no la distinción mejor peor opera o sea cuando nosotros abordamos cualquier acontecimiento de la realidad tenemos una evaluación al respecto y tal vez si reconocemos eso hasta incluso uno podría decir podríamos reconocerlo como una debilidad pero lo cierto es que si eso lo reconocemos tal vez podríamos hacer algo para mejorar lo que definitivamente alimenta a la democracia sea el formato tome el formato que tome es decir muchas veces muchas veces y esto voy a poner un ejemplo televisivo y voy a y voy a ejemplificarlo con una con un recurso de la psicología de la Gestalt muchas veces cuando nosotros miramos algún programa de televisión en la relación figura fondo siempre ponemos el foco y nuestra observación en la figura tal vez no estaría mal empezar a prestarle atención al fondo y ahí encontremos buena parte de las explicaciones de para dónde va la cosa no sé si fui claro este muy neobarroco queda mucho para la reflexión después de una exposición llena de ironía sarcasmo desencantos y sus contrarios por supuesto del sistema político que nuestro querido Osvaldo Dalera expuesto el seminario internacional de sistemas sociales redes y complejidad el departamento de sociología y la universidad de guadalajara agradecen a nuestro muy estimado invitado su valiosa y brillantísima participación Osvaldo muchas muchas gracias gracias a ustedes Carlos gracias por la invitación un placer gracias